Un gusto, saludarte. Y también unos chicos de Regatas Volley que los vamos a recibir con un fuerte aplauso. Nos acompaña el profe entrenador Fernando Miranda, también Francisco Mostaruli de Primera División y Francisco Pereira del Sub-16. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Muy bien. Un gusto tenerlos por acá. Bueno, sabemos que Regatas es un club muy importante que tenemos acá en la provincia con muy buenos deportistas en distintas ramas, pero el volley es muy fuerte sin dudas en lo que es la parte femenina y también los varones muy destacados. Sí, la verdad que sí, tenemos excelentes bases con los profes que hacen la parte inicial del volley. La verdad que con eso, bueno, aparte tenemos varios jugadores también que son las inferiores en la selección, así que la verdad que tenemos muy buenos jugadores que se desempeñan a nivel nacional también y a local tenemos esa suerte de poder estar también siempre peleando por los buenos puestos. Y a la primera, campeones podemos decir. Aquí tenemos a uno de los representantes del equipo. Vamos a ir Francisco Grande y Francisco Chico, por lo tanto tienen los mismos nombres, pero Francisco Grande, Francisco Montaruli viene a representar al equipo de lo que es la primera división masculina en lo que es volley y han cerrado este campeonato consagrándose como los número uno. Después de unos años de perder la finales, teníamos ganas. Venían perdiendo la final en Malpega. Veníamos tres años de perder con Tunuyam justamente y teníamos ganas ya de sacarnos la espina, así que veníamos entrenando para eso. Muy bien. Tres años perdiendo la final, Francisco, felicitarlos, obviamente a los chicos. Obvio. Y este año se dio la particularidad de que fue 3-0 la final el resultado. 2-0 el global y 3-0 los parciales. Sí, en realidad el primer partido fue 3-1 en Tunuyam y 3-0 lo hicimos acá. Sí, tuvimos que hacer de local en Murialdo porque están reacondicionando el estadio de regatas, así que lo jugamos en Murialdo y bueno, ahí fue 3-0 el segundo partido. ¿Cuáles son las claves para a un campeón de tres años consecutivos derrotarlo 2-0 en un global? Lo destronaron. Claro. ¿Qué consideran que fue la clave? ¿Qué cambiaron con respecto a otros años para que este sí se pudiese dar ese resultado? Trabajamos mucho en la parte de los chicos, en las inferiores. Sumamos muchos chicos de las inferiores este año para la primera, así que creo que obviamente como todo deporte, la parte de entrenar, la dedicación, el esfuerzo, creo que hace la base de cualquier buen desempeño de un equipo. Y vos, Francisco, ahora sí, Francisco Pereira, que es quien juega en la Sub-16. Sí, no se quedó atrás en Sub-16. Claro, subcampeón. Subcampeones está buenísimo. Claro, y más en otra provincia. Todo bien. ¿Cómo fue el torneo? ¿Cómo fue el torneo en esta provincia donde les tocó ser subcampeones? Fue bastante complicado porque, o sea, está bien, acá estuvimos con muy poco nivel de entrenamiento, entrenamos muy poco, y allá fuimos a ver qué pasaba. ¿En dónde se jugó esto? En Córdoba, Villa María. Y nada, o sea, y después ya se nos agarró una intoxicación a varios jugadores y tuvimos que jugar pase a semifinal, o sea, cuarto de final, con nueve jugadores, semifinal también, entonces... Claro. Para nosotros es como salir campeón, o sea, para mí, no sé. Sí, un doble esfuerzo tuvieron que hacer. Porque decías que se intoxicaron por algo que comieron los chicos. Y comía, había muchas delegaciones también que estaban bastante intoxicadas. Ah, para algo como general en el torneo. Entonces, bueno, también es doble mérito, digamos. No, sin duda. Lo importante que es rotar en el volei, porque cuando van cansados, a veces entra un jugador que le aporta algo específico al equipo, que otro no, uno con madura altura para un bloqueo, son cosas que... Tenían poquitos cambios. Teníamos muy pocos cambios. Claro. Era que, bueno, teníamos que estar los seis y afuera ir viendo cómo podés ir haciendo, así que... Tremendo. Bueno, vos fuiste uno de los que zafó y pudiste ahí bancar al equipo. Safe, safe. Muy bien. Así que nada, pudimos estar, gracias a Dios, todo el torneo. Ajá. ¿Y en qué marco se da este torneo? Porque vos decías en Córdoba, que es como que todos equipos del país compiten. ¿Quiénes compitan? Por selecciones, selecciones que van a cada provincia y nada. Es como el argentino de selecciones que tuvimos de futsal, hay también de bola y de cada uno se representan a la provincia. Claro, ah, vos en este caso representando a la provincia de Mendoza. Ah, no sabía que era con el seleccionado, pensaba que era con regatas, claro. No, no, con Mendoza. Muy bien. ¿Y hay otros chicos del club también ahí mismo? Sí, sí hay. Buenísimo. Cuatro o cinco más. Ah, bueno, cuatro o cinco del equipo es un montón. Sí, es importante. Además decían que aportan también a la selección nacional en juveniles también. Es un paso importante. Quería preguntarles por el futuro de la selección argentina a nivel nacional. Si consideran que hay buen nivel. Bueno, el año pasado se obtuvo en Juegos Límpicos las medallas de bronce, importante, ¿sí? ¿Cómo ven el nivel actual? Yo creo que el recambio que hay actual es muy bueno. Hay jugadores que se están desempeñando a nivel internacional en las mejores ligas del mundo y creo que el nivel local también se está mejorando mucho y está derivando muchos jugadores a nivel mundial para que puedan después esos campeonatos mundiales con las selecciones tengan buenos resultados. Así que creo que hay muy buenas perspectivas para la selección argentina en los próximos años. Acá en Argentina es un deporte del que se puede vivir o todavía no se ha llegado a esa instancia y por ahí los chicos tienden más a irse a Europa, por ejemplo, a jugar. ¿Tienen esa posibilidad? Sí, hay algunos clubes, algunas ligas locales que se puede llegar a vivir. No es como el fútbol ni el básquet, que son deportes mucho más. Claro. Pero sí, generalmente también cuando uno llega a un buen nivel, los equipos del mundo los tientan con alguna oferta. ¿Han tenido casos, por ejemplo, jugadores de regata que reciban quizás una propuesta de nuestro país? Tenemos actualmente, sí, Juan Barrera, que es más, casualmente él estuvo jugando en Portugal. Ah, mira. Y estuvo preseleccionado para la selección ahora que fue a la BNL. Y bueno, por circunstancias extradeportivas, bueno, no pudo estar. ¿Y a ustedes, chicos, les gustaría capaz que en algún momento hacer una de esas? No te digo, bueno, quizás ir a pensar en una vida allá, pero quizás como una experiencia deportiva. ¿Creen que le sumaría, que estaría bueno? Sí, obvio, pero uno por ahí entrena y lo busca y por ahí a nosotros dos no nos ayuda mucho la altura, que es un deporte que... Caralto. O sea, que mucha suerte para la posición que tenemos es difícil, pero bueno, uno nunca pierde esa... ¿Ustedes qué juegan? ¿De libero? De armadores. De armadores. Claro, porque siempre yo tenía entendido que el libero era como más chiquitito. A mí me mandaban a decir en la escuela, yo me voy a un metro cincuenta, vos quedaste de libero. Es la característica, es la característica siempre, que siempre el más bajo es más ágil, entonces es lindo. Bien, pero la posibilidad siempre está, chicos. ¿Ustedes, chicos, a quién admiran puntualmente? ¿En quién se fijan? Por ahí, viste, el deportista tiene mucho eso de mirar movimientos de otro y tratar de copiarlos, de por ahí entrenar parecido. ¿Algún referente del deporte? Sí, o sea, hay varios. A nivel internacional hay varios buenos de mi posición que los admiro porque son buenos genes. ¿Y a nivel nacional, algún referente que tengan? Tenemos al mejor, que es de Checo. O sea, más lejos no te podés ir. Ya está grande, se va despidiendo. Pero igual sigue marcando que es el mejor con la edad y con todo lo que puede tener encima, sigue siendo el mejor. Sí, él, Conte, bueno, Lima, grandes chicos. No, y esto de que han tenido un buen desempeño en los Juegos Olímpicos seguramente retroalimenta mucho a los que hacen deporte y el incentivo de que los chicos digan, eh, mirá, está bueno el vole y no lo conocía porque capaz que nos quedamos siempre con lo tradicional, con el fútbol, el hockey para las chicas y por ahí hay deportes que quedan un poquito más rezagados pero que tienen un nivel muy bueno, muy competitivo y estos torneos tan importantes a nivel internacional lo visibilizan un poco más, lo han visto de esa manera quizás las inferiores han crecido un poquito más, niños pequeños que se vayan acercando. Sí, sí, es muy positivo, obviamente que la selección tenga un buen resultado porque eso motiva a las categorías inferiores y bueno, uno después mirando un poco se ve que se van acercando, van preguntando porque eso realmente da buenos indicios de poder seguir apostando a ese deporte. ¿Y de qué edad se puede jugar en regatas? En regatas hay categorías de hasta... ¿El mini vole? Sí, el mini vole no, hay chicos de 8, 9 años que ya se inician en el mini vole y categorías más, digamos, más recreativas pero se inicia desde esa edad. ¿Y ustedes arrancaron con el mini vole y o de más grandes se acercaron? Lo de los 8, lo de los 5. ¡Uh, de los 5! ¡Uh, muy chiquito! Un piojito jugando al vole, qué lindo, bueno, qué hermoso que hayan crecido con el deporte, que más allá de lo que es una actividad física en sí, un juego, es una inserción social, es amigos, es muchísima... Es equipo, es una comunidad que se forma, hay muchos valores. Quería preguntarte por Testa, Luis Testa que es un referente a nivel provincial y que está en regatas entrenando, ¿qué es lo que ha dejado Luis en el club como legado, más allá de lo que puede aportar como entrenador? No, Luis es, digamos, el referente al vole a nivel provincial pero lejos, bueno, ha tenido muchos éxitos también con la selección inferiores de Argentina, ha estado trabajando afuera también, creo que él ha inculcado una base en deporte en el vole muy grande y bueno, tratamos de seguir esos pasos y aprender de él. Yo ahora particularmente soy entrenador interino, lo estoy reemplazando por una semana. ¿En la primera? En la primera, sí, sí. Soy jugador de él también de muchos años, así que bueno, un abrazo también para Luis si nos llega a estar viendo. Y bueno, nada, también agradecer al Club Mendoza Regatas que nos da las posibilidades, la verdad que es mucho lo que hacen los directivos, la parte de dirección deportiva del club que nos da las posibilidades de poder crecer en el deporte que nosotros amamos. Sin dudas. Bueno, el saludo entonces para toda la comunidad.